Realmente es una medida totalmente fuera de lugar, realmente creemos que esto no hace al objetivo que están buscando, que es la baja de precios, por el contrario, esto tiende a un aumento de precios al poco tiempo, al mediano y al corto plazo, pero entendemos que son medidas, primero en consultas con el sector, como vienen haciendo, segundo, de que realmente son medidas que ya se han tomado anteriormente, en el año 2006, esto ha provocado, para ser bien claro y contundente, ha provocado el cierre de más de 120 frigoríficos en ese momento, 15.000 empleos directos, 50.000 indirectos, realmente, y además en ese momento también se comprobó que en lugar de bajar el precio de la carne, aumentó el precio de la carne, entonces son medidas incoherentes. La cadena agroindustrial de la carne representa exportaciones por 3.000 millones de dólares en el año, lo que significa para el Estado más de 250 millones de ingresos de divisas. Entonces, realmente el hecho de cerrar exportaciones no es solamente una afectación al sector, le afecta al país, no es un problema del sector solamente. Primero que nada, afecta al país, ¿por qué? Primero porque perdemos credibilidad en el exterior, en la cadena de comercialización, porque no se puede cerrar un negocio como este y mañana volver a tomarlo como si nada. O sea, realmente vamos a tener perjuicios con competidores locales, de países cercanos también, que van a aprovechar esta oportunidad porque nosotros la dejamos. Por otro lado, el productor, el frigorífico y toda la cadena realmente no tiene reglas claras para poder producir, entonces cada vez se produce menos. Toda esta información regional forma parte del contenido del Grupo Azul Media, del cual Canal 9 es parte integrante. La podés encontrar en nuestro sitio web, canal9.tv, y en nuestras redes sociales. Y cada una de nuestras transmisiones y programas de noticias en vivo por Facebook y a través de nuestro canal de YouTube, nos encontrarás como arroba canal9comodoro. Muchas gracias por su atención. Nos reencontramos en cualquier momento. Hasta luego.